¿Qué tal amigos de la Ratchelin? Aquí Drago Wojkovic desde Tailandia aquí en un hermoso día después de la lluvia cerca de la ciudad antigua de Chiang Mai les quería comentar acerca de algo que escribí en mi libro y que tiene que ver con algunas diferencias que existen entre la acupuntura atún que se conoce comúnmente y la acupuntura atún que practican los discípulos del maestro atún muchos de ellos que todavía están vivos, como el maestro Hugo en Chi entonces gente me ha hecho preguntas específicamente con respecto a la palpación de si ellos realmente usan la palpación para encontrar el punto y yo lo que pongo en mi libro y es algo muy cierto de que el maestro Hugo generalmente lo que usa es el punto como aparece en el libro con esa ubicación él no hace una palpación especial y donde más duele coloca el punto de hecho yo nunca he visto que Ling Gutapai lo coloque en otro lugar que no sea donde aparece en el libro Wansun también siempre lo coloca en las mismas posiciones ahora quiere decir esto, que la palpación esté mal, que es algo que sea erróneo, que no hay que hacerlo nunca eso, eso no es a lo que me refiero en el libro simplemente quiero explicar de que esa no es una técnica que venga desde la acupuntura atún la palpación es una técnica que se deriva de otras técnicas de acupuntura y que a mí, en mi opinión, tiene más que ver con el trabajo holográfico de una técnica por ejemplo, en la zona de Ling Gutapai hay áreas que pueden significar diagnósticamente que hay un área, por ejemplo el lado inferior, o el lado medio, o el lado superior, que esté más afectado y palpando esas áreas se puede ver, a lo mejor, cuál es el área que está más afectada pero eso su efecto es influencia holográfica pero no es su influencia sistémica porque en realidad el maestro Juventus cuando trabaja, no trabaja generalmente holográficamente su forma de trabajar es sistémica tú quieres trabajar en forma sistémica, lo mejor es usar los puntos como están en el libro de esa manera no modifiquen la posición de los puntos para hacer eso ahora, si quieren tratar un dolor de hombro y quieren trabajar en forma holográfica en un área bueno, pueden hacerlo, perfectamente se puede hacer aunque no es la forma más común de usarlo en acupuntura atún hablamos de la forma tradicional de hacerlo se puede hacer y eso viene de otras escuelas de acupuntura no es tú, puede ser usado pero no esperen a través de ese método tratar problemas profundos de medicina interna son cosas en general para trabajar a nivel un poquito más superficial en lo que sería el aspecto holográfico que tengan un buen día, un abrazo para todos tenía que pasar para el avión acá para... estamos muy cerca del aeropuerto acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!